Nosotros le estamos invirtiendo alrededor de 15 millones de pesos, 15 millones de pesos en donde, bueno, en algunos casos la vivienda pues tendrá un costo para el beneficiado de alrededor de 4 mil pesos y el ayuntamiento hará el gasto del resto que serán alrededor de 50 mil pesos.